La media fuerza, la paz no juro, se cante ahora, quiero todo empezar, con la cabezada, la paz es un juro. Para la sangre a un barroco, para el arco de ella violando, que va a llegar pelado, pero me echa el sol. Para la sangre a un barroco, para la sangre a un barroco, para el arco de ella violando, que va a llegar pelado. La sangre a un barroco, para el arco de ella violando, que va a llegar pelado, que va a llegar pelado. Para la sangre a un barroco, para el arco de ella violando, que va a llegar pelado, que va a llegar pelado. La sangre a un barroco, para la sangre a un barroco, para la sangre a un barroco.